Los 10 mandamientos por Monseñor Tiamertod Capítulo 5 Felicidad sin Dios Cuando el hombre durante algunos meses se ve como encarcelado en su cuarto por una enfermedad, tiene ocasión de meditar muchas verdades, y partiendo de cosas insignificantes que en la prisa laburiosa de la vida y gozando de salud ni siquiera tiene tiempo de notar, viene a parar en pensamientos serios. ¿Quién no ha presenciado una escena semejante a la que voy a referir ahora? Una hermosa mañana de otoño, estoy convalesciente, sentado cabe mi escritorio. Una hoja de la ventana está abierta, que entre el rayo de sol otoñal. De pronto entra una avispa extraviada, y se mete entre los dos cristales de la otra hoja, que está cerrada. Allí fuera le invita el brillante rayo de sol, pero ella, con su continuo zumbido, da una y otra vez contra el cristal, deseando evadirse de su prisión. Pero después de tanto golpear, cae desmayada. Pobre avispa. La vida, la alegría, la luz le atraen. Junto a ella está abierta la otra parte de la ventana. Por allí podría lograr la libertad en un momento. Pero ella busca la libertad, la alegría, la vida, justamente allí donde no las puede alcanzar. Cuando, por anoche, me acerqué a la ventana para cerrarla, vi la pobre avispa muerta sobre la cornisa. Pagó con su vida el empeño de buscar por un falso camino la luz, la felicidad. Me acordé del signo de muchos hombres. Me acordé de aquellos que también son prisioneros de la luz. De aquellos que buscan afanosos la vida, la felicidad, pero por falsos derroteros. Una y otra vez se lanzan contra el cristal, que les muestra una felicidad falaz. Hasta que, por fin, al ocaso del sol, en el ocaso de la vida, se desploman cargados con una terrible responsabilidad de una vida descarriada. Esta pequeña avispa que se estrella mientras va buscando la felicidad, parece ser el símbolo de la sociedad moderna. Por más que busquemos la felicidad, no la encontraremos lejos de Dios. Este es el pensamiento guía del presente capítulo. Estudiaré dos puntos. ¿Cuán peligrosos son los caminos que sigue el hombre moderno para llegar a la felicidad? ¿Y qué cosa puede salvarle del peligro inminente? O, con otras palabras, Primero, ¿cuál es nuestra enfermedad? Y segundo, ¿hay o no esperanza de curación? Primero, ¿cuál es nuestra enfermedad? Cuando, al principio de la historia, el hombre sintió subirle a la cabeza los humos del orgullo y de la jactancia, quiso construir una torre gigantesca que desafiase al mismo cielo. Pero en castigo, según advierte la Sagrada Escritura, Dios confundió el lenguaje de los hombres. El uno no comprendía al otro y, cubiertos todos de vergüenza, hubieron de dejar la Torre de Babel sin acabarla de construir. Nuestra vida moderna, ¿no se asemeja terriblemente a la construcción de la Torre de Babel? Cerca de 2.000 millones de obreros trabajan en el edificio de la civilización humana. Pero el edificio se tambalea, cruje y a cualquier momento puede desplomarse la techumbre sobre nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque los obreros se enorgullecieron de su propio poder. Porque quisieron edificar sin Dios. Porque desafiaron las leyes divinas. Porque nosotros, en medio de los múltiples y descabellados deberes que nos impone la vida moderna, no nos acordamos de la fuerza única, interior, unificante. Íbamos poniendo piedras, pero no teníamos argamasa. Las piedras, el trabajo humano. La argamasa, el respeto a la ley de Dios. Hemos confiado demasiado en nuestro saber. Teníamos confianza en nuestra técnica. Confianza en el progreso. Y, ¿a dónde hemos llegado? Cuantas más luces enciende la técnica, tanto mayor es la oscuridad que envuelve los caminos del hombre. Cuanto más progreso hay en la ciencia, tanto más se multiplican los problemas del alma. ¿A dónde vamos a parar? Hacemos saltar peñascos con dinamita, pero no logramos ahogar el fuego vehemente de la ira. Sabemos navegar por el fondo del mar. Hemos aprendido a volar. Nos comunicamos por radio. Pero hemos olvidado lo que significa el guardar fidelidad, el tener paciencia con los demás, el perdonar, el respetar los sentimientos ajenos, el no desviarse del camino del honor, el decir la verdad, el ser amables y corteses. ¿Qué vertiginoso es nuestro progreso en el mundo de la técnica? Pero, ¿hemos adelantado tanto en la bondad espiritual? Ya no nos basta la velocidad de la locomotora, no nos basta el auto, ni siquiera el avión. Hoy día el hombre anhela viajar en un auto de cohete, pero con todas estas cosas, ¿es mejor, más digna del hombre en nuestra vida? Progresamos, progresamos a pasos de gigante, pero, ¿nos equivocamos al decir que lo que el hombre necesita hoy no es tanto el progreso como el ascenso? El ascenso que nos libre del pecado de mil cabezas, que nos libre de la maldad, del egoísmo, del odio, de la mentira, del sensualismo. Porque por el camino que llevamos, lo que hacemos es progresar sin ningún objetivo. ¿Cómo estamos hoy de técnica si la comparamos con la de hace 100 años, pero, ¿hemos adelantado tanto en punto a moral? Hace 100 años, los bandoleros se escondían en los bosques, hoy viajan en primera clase del expreso. Antes dormían sin saltar de la silla de montar, hoy se ponen cómodos en un elegante departamento de coche cama. He ahí la diferencia. Por todas partes, se oye el ruido ensordecedor de las bandas de jazz, y esta orientación de jazz no triunfa tan solo en la música. Por doquiera miremos, nos encontramos siempre con los destrozos del caótico jazz. Futurismo y cubismo. ¿Qué son? El triunfo del jazz en la pintura. Poesías sin sentido, escritas en líneas de medio metro. ¿Qué pasa? Es el triunfo del jazz en la poesía. Y, lo que resulta aún más triste, negación abierta de las leyes fundamentales de la moral. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es el triunfo del jazz en la ética. Parémonos hacia el mediodía o al anochecer en uno de los puntos de mayor tránsito de una gran ciudad. Allí donde se aglomera la vida abigarrada de la metrópoli, donde corren autos innumerables, donde se bañan en luz los escaparates. En una plaza, donde haya también un templo, como símbolo de otro mundo, se levanta hacia el cielo la torre de la iglesia, y a sus pies brama la vida. Dios mío, pienso al pararme junto a un farol. ¿Estos hombres saben que tienen alma? Estos hombres que corren jadeantes tras el dinero, que se pisotean en la lucha por el pan cotidiano, ¿creen que un día tendrán que rendir cuenta también de su alma, de su alma en que nunca han pensado? El cristianismo hizo huir de este mundo al paganismo, pero, si echamos una ojeada al mundo actual, notaremos con espanto cómo se organiza y se abre paso el nuevo paganismo. Podemos mirar a cualquier parte. No hablemos de Rusia. Que el bolchevismo sea enemigo declarado del pensamiento cristiano, nos lo enseña la triste experiencia de cuatro meses. Por las calles de las grandes ciudades de Rusia pasa la jauría de muchachos abandonados, harapientos, degenerados y, ¿cómo amenazan al hombre adulto que no quiere darles dinero? Así como los antiguos bandoleros, o el dinero o la vida. No, sino que el muchacho dice al hombre, si no me das dinero, te arañaré y has de saber que yo tengo una enfermedad de la sangre. El paganismo antiguo no conoció corrupción tan profunda. Pero no es necesario ir a Rusia. Miremos a la vecina Austria. Allí hay todo un frente organizado que trabaja en quitar fieles a la iglesia católica, en que se haga befa del matrimonio legítimo y de la bendición de los hijos, en suprimir el entierro religioso, en inculcar y extender la cremación de los cadáveres. Y este frente impío notificó un año al Consejo Municipal de Viena que en la fiesta del Corpus saldría por las mismas calles y al mismo tiempo que la procesión católica una contraprocesión compuesta de ateos. Esta es la situación. Así se debate la pobre avispa aturdida entre los cristales. Así busca su felicidad el hombre descarriado. Pero es solo la primera parte de nuestro pensamiento. Hacer constar tristemente la existencia de la enfermedad. Dar el diagnóstico descorazonante. Veamos ahora cuál es la terapéutica. Cuál es el método de curación. ¿Dónde está nuestra medicina? Si podemos o no tener esperanza de salvación. Segundo, ¿hay esperanza de curación? Vienen los pesimistas y dicen abatidos. No la hay. Hemos de renunciar a toda esperanza. El mundo es malo. Vanos son todos los esfuerzos. No se puede cambiar a los hombres. ¿Qué hemos de contestarles? En cierta ocasión, alguien dijo lo mismo a un gran obispo de feliz memoria. Al acabar su pesada labor pastoral, le dijo uno de sus conocidos, excelentísimo señor, de todos modos, es inútil todo este trabajo, este trabajo inmenso, abnegado. No se puede cambiar el mundo. Y el obispo no contestó más que esto. Hasta usted me lo dice. Veo pues que es necesario intensificar aún más mi trabajo. Sí, por horrorosamente frívola que sea la fisionomía moral de nuestra época, por muy tenebroso que sea en torno nuestro el reino del pecado. Nunca seremos pesimistas, nunca seremos hombres de poca fe, nunca abdicaremos, nunca. Se me ocurre el caso de Napoleón I. Su ejército está en campaña, allá en el oriente, y la peste empieza su trabajo destructor. Destacamentos enteros yacen ya sin vida. Del corazón de los demás se apodera del temor. Los oficiales llegan a asitear realmente a Napoleón con sus demandas. Que dé la orden de retirada, que todo avance significa muerte segura, y el caudillo pasa por medio de sus hombres, tranquilo, con paso firme, les da conversación, los hechiza, y a medida que va pasando, estalla en labios de los soldados este grito, viva el emperador, y la fuerza del contagio desde aquel momento está conjurada. Ved ahí de cuánto es capaz la fuerza de voluntad. ¿Podemos pues alarmarnos? Nosotros que luchamos por los intereses del Señor, también su ejército se ve diezmado por la peste de la incredulidad y de la inmoralidad, pero nosotros que pregonamos su santa voluntad, disponemos no solamente de la fuerza humana, sino también de la ayuda de Dios. No ha mucho, leí una estadística según la cual, cuanto mayor es el grado de civilización de un pueblo, tanto más crece en él el número de los suicidas, en cambio, cuantos más analfabetos hay en una nación, tanto más bajan los casos de suicidio. Vale la pena de meditarlo un poco. ¿Qué hemos de hacer? ¿Que perezca la civilización abajo el progreso? No. Basta admitir que la técnica, la máquina, la fábrica, los ferrocarriles, aunque sean cosas necesarias, no bastan. Sin religión y sin moral, no puede haber vida humana y sin cumplir la ley de Dios, no podemos tener felicidad terrena. Propongo ya la cuestión, ¿hay esperanzas de curación? La hay, la hay si volvemos a los mandamientos de Dios, pero a renglón seguido he de añadir que, por desgracia, hoy día es más difícil que nunca volver a la observancia de la ley. ¿Cuál es la causa de esta dificultad? Para cumplir los mandamientos del Señor se necesitan ciertas condiciones y no quiero disimular el hecho abrumador de que hoy son estas condiciones las que justamente hacen falta. El hombre en primer lugar es hombre, un paso más y es cristiano, con lo cual adquiere su más alto valor de hombre perfecto, pero por desgracia, la vida de hoy no es tan humana, tan digna del hombre, aún en el orden natural como tendría que ser, y por esto es más difícil hacerla cristiana. No somos deterministas, no somos partidarios de la llamada teoría del ambiente, según la cual toda la vida del hombre es el resultado de las circunstancias sociales y económicas, pero aunque no comulguemos con este modo de pensar, advirtamos sin embargo que aún las circunstancias económicas pueden tener gran influencia en la vida del hombre. Ahí está el quinto mandamiento No matarás, no ahogues la vida del niño, respétale, ámale, y paréceme oír los amargos reproches, no tengo bastante sueldo, no puedo tener hogar. No te desafíes, pero he de perder mi honor, mi posición por el fallo condenatorio de la sociedad. Ahí está el sexto mandamiento, vive una vida pura, y brotan las quejas dolorosas, en medio de este mundo, corrompido hasta los tuétanos de los huesos, en que todos los de mi derredor predican el pecado, en este mundo, ¿he de llevar yo una vida pura? ¿Quién ignora los muchos obstáculos que se oponen a la vida cristiana y cómo abundan en nuestra vida moderna, en nuestra sociedad y en nuestro modo de pensar instituciones, conceptos, prejuicios contrarios al espíritu del decálogo y justamente en ello estriba la causa de que hoy día sea tan difícil observar la ley de Dios. Por esto pido yo a mis lectores que lean esta obra con fe dispuesta a obrar, con fe dispuesta a hacer sacrificios, porque hay lectores duros de oído, sordomudos, que no quieren oír lo que predicamos. ¿Quiénes son estos? En sentido espiritual, todos somos sordomudos antes de recibir el bautismo, porque no abrimos ni los labios ni los oídos para la fe. De ahí viene la ceremonia de profundo sentido simbólico del bautismo, en que el ministro toca la oreja del bautizado y dice Éfeta, es decir, ábrete. Por desgracia, hay muchos hombres que quedan sordos aún después del bautismo. Estos no saben oír la palabra de la predicación, porque para percibir ciertas verdades se necesitan no dos orejas, sino tres. Junto a las dos orejas corporales necesitamos un oído especial para percibir humildemente las verdades divinas. Necesitamos una prontitud espiritual, una fe de niño. Nosotros, que somos el órgano de la palabra divina, no podemos contentarnos con que nos oigan en la iglesia, o que lean nuestros libros, y que nos comprendan allí y aquí. Nosotros queremos que también crean, pero ni con esto nos contentamos. Exigimos que los oyentes y los lectores hagan lo que les decimos, sí, que lo hagan. Por esto es menecer aquel tercer oído, la fe de niño. Y así, se comprende por qué muchos hombres se aprovechan tan poco del anuncio de la buena nueva. Tener una fe de niño, ¿cómo se realizan aún en ese sentido las palabras de nuestro Señor Jesucristo? En verdad os digo que si no os volvéis y hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos, es decir, en el reino celestial de las verdades de la fe católica. De modo que, ¿hay esperanza de curación? Sí, si sabemos atender con fe de niño a la palabra del Señor. Sí, la hay, si nos atrevemos a declararnos mediante una vida consecuente por los mandamientos de Dios. La hay, si tenemos valentía para gritar con optimismo confiado en medio del mundo. Mucha es la maldad que nos rodea y a pesar de todo vamos confiados, a pesar de todo contra todos los vientos. En los grabados de hace cien años todavía es la casa del Señor, la iglesia, la que más se destaca en el panorama de las ciudades y era el centro, la casa del Señor era la primera, ella recibiría lo de más valor. Hoy día los cafés brillan con pulidos mármoles, los cines son construidos por grandes artistas y nosotros podemos darnos por satisfechos si logramos recaudar el dinero necesario para construir altares de madera en unas capillas provisionales, así son las cosas, pero a pesar de todo, contra todos los a pesar de todo, creemos que las lluvias milenarias no han destruido el monte Sinaí, a pesar de todo, creemos que siempre habrá un grupo escogido que aún en medio de la terrible apostasía permanecerá firme, siempre fiel a Jesucristo. Nosotros creemos que aún hoy día hay y habrá hombres que con espíritu de obediencia, con el alma sedienta de verdad, estudien las prescripciones de la ley divina para orientar en consonancia con ellas la propia vida. De este grupo hemos de ser nosotros, ¿verdad, carísimos lectores? Sé que el aceptar con todas sus consecuencias los mandamientos de la ley de Dios supone toda una revolución, pero hemos de hacer esta revolución, una revolución por Dios, porque si no, hará una revolución el diablo. Estamos al que mejor para cerrarlo que repetir el Padre Nuestro, pero así como brota esta oración de labios del hombre moderno, descarriado, que busca la felicidad. Padre Nuestro, ¿Padre? ¿De modo que tenemos un Padre en el cielo? Pero acá en la tierra no hay más que empellones y crueles sacudidas, y son tan pocas las personas que han sido buenas conmigo en esta tierra. Padre que calor insólito acaricia mi alma. Padre Nuestro, que estás en los cielos, oh, que lejos están los cielos de nosotros, de nosotros que vivimos aquí en la gran ciudad, ni el rayo de sol puede penetrar en nuestra casa, ni brillan para nosotros las estrellas, que lejos está el cielo, y cómo nos lo hace olvidar la lucha por el pan de cada día. Es otro mundo, y no hay servicio de correos que nos ponga en comunicación con él. Es verdad, ha habido santos que se fueron allá arriba, pero nosotros no hacemos sino mirarlos con el corazón lleno de nostalgia. Los miramos como se mira a los valientes pilotos, oh, si el cielo estuviese más cerca de nosotros. Santificado sea tu nombre. Ay, ¿quién hay cerca de mí que santifique aún tu nombre? En la casa en que viven conmigo numerosísimos vecinos, ¿quién se preocupa todavía de ti? ¿Quién se acuerda de santificar tu nombre? ¿Cuánta suciedad? ¿Cuánto pecado? Venga a nos tu reino. Oh, sí, venga a nos, porque aún hoy, después de dos mil años, es tan poco lo que de tus santos pensamientos traducimos a la práctica nosotros los hombres, porque hoy se llaman cristianos aún algunos que no servirían ni para paganos. Si no, viene a nos el tu reino, se agostarán todos los sembrados de nuestra vida. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero en el cielo no hay rebeldes, allí todo se hace según tu voluntad, allí tu voluntad al hombre, le concediste el don misterioso del libre albedrío, también él conoce tus mandamientos, pero puede revelarse, puede, miremos en torno nuestro, puede erguir la cabeza contra tus mandamientos, puede erguirla, ahí está el espectáculo que nos presenta el mundo, el pan nuestro de cada día danos le hoy, sí, porque estamos también ligados a la materia, porque hemos de penar de la para lograr el sustento, hemos de pensar tanto que nos olvidamos de todo lo que no sea pan terreno, perdona nuestras deudas, porque las tenemos y las tenemos en abundancia, no ponemos todos nuestros defectos a cargo del ambiente, de la herencia, de la tentación, hay que concederlo, fácil es deslizarse aún espiritualmente en el asfalto de la gran ciudad, hay que reconocerlo, recibimos en herencia de nuestros mayores muchas debilidades, hasta inclinaciones pecaminosas, hay que admitirlo, en las casas llenas de miseria y en el humo de las fábricas se pudre la flor, aún espiritualmente, pero también lo confieso, yo tengo culpa, habría podido permanecer como blanco lirio, aún en medio del fango de la gran ciudad, que todo lo salpica y ensucia, mi pequeño cuarto en el desván habría podido ser una capillita, habría podido percibir aún en la voz estridente de las sirenas de las fábricas, acordes de órgano que alaban a Dios, perdóname pues señor, perdónanos por haber pecado contra ti, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, tú nos has perdonado una deuda superior a todos los millones, también nosotros hemos de perdonar los céntimos que nos deben nuestros prójimos, y hemos de ser compasivos, suaves, pacientes, hemos de tener espíritu de perdón, y no nos dejes caer en la tentación, porque queremos ser cristianos, queremos ser tus hijos, aún en medio de este mundo desquiciados, tus hijos, aún en medio de este moderno paganismo infiel, tus hijos, que tienen por santas tus leyes, nunca, ni siquiera en la época de las persecuciones de la primitiva iglesia, ha sido más difícil ser cristiano consecuente, cristiano en la vida práctica, que ahora, en el aire pestilente de las modernas ciudades, por lo tanto, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, de todo mal, cuyas olas ya están a punto de cubrirnos, pero nosotros no lo consentimos, seguimos luchando, permanecemos fieles a ti, a tus mandamientos, porque tú eres el único señor, el único poderoso, tú eres nuestro señor, nuestro padre, con el espíritu del padre nuestro, empecemos el estudio del decálogo. Gracias por ver el video.